Música Cuando hablamos de electrodomésticos, nos referimos a los aparatos eléctricos que se utilizan en el hogar. Pueden ayudarnos a limpiar, cocinar, conservar los alimentos, además de entretenernos. En la actualidad, con el desarrollo de tecnología, las personas cumbren los electrodomésticos no solo en la tienda o en el supermercado, sino también a través de Internet. En la tienda virtual, se puede encontrar información detallada de cada producto de la misma forma que se puede obtener en la tienda física. A continuación, vamos a conocer y aprender el vocabulario relacionado con los electrodomésticos. ¡Gracias! 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 Esta estructura se usa para señalar la posibilidad de que ocurra una situación determinada. Ya es muy tarde, parece que él no vendrá hoy. Ha tenido tos por muchos días, parece que tiene una gripe muy grave. Gracias por ver el video. ¿Verdad? Esta estructura es de las cosas que se usan de los brazos. ¿Verdad? ¿Eso puede usar un brazo? ¿Verdad? Sí, este es para limpiar el brazo. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, esto es para limpiar las cosas. ¿Verdad? 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 No, no es para limpiar las cosas. Este es un brazo de limpiar. Es muy便利. ¿Verdad? Mejor para comprar este. Okay, perhaps me Head to this side. Hello, I'm going to order your help. Hello, I want a Tesla wash. Hola, quiero comprar un parque de洗衣机. 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 ¡Gracias! 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 se utiliza para destacar lo mejor y lo peor de una cosa. Lo bueno de este celular es un gran pantalla, mientras que lo malo es que su padería no dura mucho. Lo bueno de este apartamento es que tiene suficiente luz, mientras que lo malo es que recibe mucho ruido de la calle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guidar! ¡Dián ya! ¡Dián ya! ¡Voltaje! ¡Voltaje! ¡Cáiguan! ¡Cáiguan! ¡Interruptor! ¡Siazai! ¡Siazai! ¡Descargar! ¡Tázai! ¡Táato! ¡Enchufe! ¡Ling件! 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 能源 能源 fuente de energía 节约 节约 aurar 格式化 格式化 formatear 速度 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 安装 安装 instalar 安装 定期 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 aplazo fijo 沙读软件 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 programa antivirus 洗衣机 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 lavadora 优点 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 门大致 峰大致 羊毛 羊毛 烙写 烙写 腋毛 烙写 烘感 烘感 Volumen Yifu Ropa Chu yi Cuidar Bien-ya Voltaje Neng-yuan Neng-yuan Fuente de Energia Chie-yue Chie-yue Aura оль Chie-yue CC por Antarctica Films Argentina